Un año más se prepara con Víctor y toda su gente Porque ya es temporada de la que no se arrepiente Un trabajo muy honrado pero también es muy fuerte David, hijo de confianza, Miguel, su fiel compañero José, Rosario, el portugón, tres amigos muy sinceros Al que les da su confianza, el negocio tomatero La gente de Michoacán, de Puebla y de Guerrero Se encuentran ya en California, preparando sus terrenos Para sembrar el tomate, que se exporta al extranjero Es gente muy chambeadora, la que Miguel le contrata Para la siembra y desoje, o pa' poner las estacas La raza de Michoacán, sabe que no se le raja Un saludo para Don Víctor y toda la gente que elabora con él En los diferentes estados de la República Mexicana Especialmente a la raza de Michoacán ¡Ánimo, Tomás! Ese ranchito de Bonzo, es para el muy querido Aparte de que lo siembra, también en él han dormido Gente de la contratada, eso mi compa me dijo Ya se ha llegado septiembre, ya están piscando el tomate La gente ya anda en el surco, metiéndole olas al jale Pero que si trae descargados, ya van con rupa al empaque La temporada termina, ya la alegria se presiente En la gente contratada, y su familia lo siente Con ansias ya los esperan, entre noviembre y diciembre Es gente muy chambeadora, la que Miguel le contrata Para la siembra y desoje, o pa' poner las estacas La raza de Michoacán, sabe que no se le raja La raza de Michoacán, sabe que no se le raja